Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar. Quiero mostrarte cómo puedes ser un compositor súper bueno sin tener idea de música, de letra, de composición, de poesía, de nada. Tú puedes dedicarle una canción a aquello que más te gusta con una canción creada por ti con la inteligencia artificial. No te preocupes que va a ser increíblemente sencillo y los resultados son muy, pero que muy sorprendentes. Te voy a poner una muestra ahora para que veas lo bueno que puede llegar a ser esto. Mira el siguiente vídeo. En la noche bajó la fortuna siguiendo caminos sin rumbo. Dijo, soy el perro que busca su destino. ¿Has visto? Esta canción la hice en 5 minutos. Bueno, serían como 10, incluyendo el vídeo. Y tú puedes hacer lo mismo para crear una canción para lo que tú quieras. En este caso la hice en un estilo pop rock para demo, pero tú puedes hacerla para lo que quieras. Sobre todo atento si estás en el negocio de las bodas, de lo que en España llamamos la BBC, que es bodas, bauticios y comuniones. Puedes tener cosas muy buenas para tus clientes. Te voy a decir todo paso a paso. Va a ser un vídeo súper rápido. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestras herramientas. Para esto vamos a necesitar a ChatGPT para que nos cree la letra, un software que se llama Zuno AI, que te lo voy a mostrar, y Canva para el vídeo. Bueno, en realidad puedes hacer cualquier otro tipo de software para el vídeo, pero yo he utilizado Canva para hacerlo rápido y fácil. Vamos por partes. Te voy a presentar primero a Zuno. Zuno AI. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces para que no te pierdas y vayas muy, muy rápido. Esto es Zuno, ¿ves? Se llama Zuno. No te preocupes, abajo el enlace. Viene el About, el Team, y fíjate que pone aquí Haz una canción para la hora de la comida, una canción para mi pez, para el dentista, una canción que me haga llorar, una canción para el gimnasio, para vacaciones, para la mitocondria, una canción feliz, etc. Nosotros, para utilizar esta herramienta, simplemente le tenemos que dar clic aquí, a donde dice Make a Song. Le damos clic, se abre esta otra pantalla y podemos empezar de inmediato, sin darnos de alta ni nada. Estas son las últimas creaciones que ha habido. Tú tienes que darle clic en Create. Vamos a dar clic a Create o Crear y nos pide que nos demos de alta. Te puedes dar de alta con Google, con Microsoft o con Discord. Es muy sencillito. Yo, por ejemplo, le me di de alta con Google. Le das clic y solito te lo pone. Como ya estoy dada de alta, voy a ir a mi cuenta. Pero antes, quiero decirte cosas importantes. Donde dice Fax y Help, le voy a dar clic. Porque ahora, con la inteligencia artificial, todo mundo podemos ser todo. Y por eso, hay que tener cuidado. Mira, aquí tiene, ¿Cómo puedes usar una canción de más de un minuto y 20 segundos? Porque la versión gratuita solo te da un minuto y 20 segundos. Y dice que para poner 60 segundos más, tienes que tener un plan de pago. En el gratuito no se puede. Bueno, bien, sin problema. Eso ya lo sabemos porque estos softwares son para eso. Yo voy a lo que es importante, que es a esto. Comercial Use. Voy a darle clic aquí. Y me dice, ¿Qué derechos tengo para uso comercial? Y me dice que tenemos derecho a los usos comerciales, incluyendo aquellos que nos dan dinerito, generar dinero. Incluye la monetización en sitios como YouTube o en sitios de streaming como Spotify o Apple Music. Atento, eso es muy importante. Podemos comercializarlas. Y lo único que necesitamos es tener un plan Pro o Premiere y además darle la atribución a Zuno. En este caso, Zuno porque es la aplicación que nos va a dar las canciones. Bueno, con eso, que es lo que yo te quería decir que es lo más importante. Me voy a mi cuenta. Esta es mi cuenta. Ya le he dado a crear. Y cuando le das a crear, se abre esta pantallita. Esta. Y tú puedes pegar ahí la letra. O, o, donde dice Generate Linux. Ellos te pueden crear la letra para ti. Yo prefería hacerla porque prefiero hacerla. Y para eso me fui a ChatGPT. En ChatGPT, te voy a mostrar todo el proceso. Yo le puse, quiero que me ayudes a componer una canción pop rockera. Y él dijo que sí. Me pide que empecemos. Y yo le dije... Que empecemos desde cero. Y que quiero que lleve en la letra la palabra perro. Lo hizo. Esta es la canción. El verso 1. El coro. Me pregunta si va bien. Le digo que sí. Me hace el verso 2 y el coro. Si me gusta. Sí. Genial. Me pone el puente. El coro. Muy bien. El coro final. Y le pido que me dé el coro. El nombre de la canción. ¿Ves? Me puedes dar un buen título para esta canción. Y me dice que sí. Y me pone canción del perro errante. Listo. La canción del perro errante. Es el título de mi canción. Y con esto yo me voy a Suno. Y en Suno he pegado la letra. Copio y pego. Ya está pegada. ¿Ves? Ahí está. Pegada. Y le he dicho el estilo de música. El estilo de música. Él no te los pone por defecto. Tú tienes que ponerlo. En mi caso. Le dije Pop Rock. Me pide el título. El título es la canción del perro errante. Y le di clic en Create. Se toma unos 30 segundos. 40 para crear. Y ya te pone las canciones. Yo se lo pedí dos veces. Y me puso una con voz de chica. Te pone dos opciones siempre. Uno con voz de chica. Y otra con voz de chico. Y después de que ya las tienes. Las puedes escuchar. ¿Ves? Que tiene aquí un play. Aquí tiene un play. Un play. Un play. Las puedes escuchar perfectamente. Te pone aquí la letra. Y aquí la música. Yo elegí esta. Aunque hay estas cuatro. Preferí esta. Y la puedes descargar. Fíjate que solo es un minuto con 20. Porque es el máximo que te da la versión gratuita. Le das clic aquí. La puedes descargar. La descargas con vídeo. Pero no te emociones. Porque no te va a crear el vídeo. Te pone un pergamino con la letra. Se acabó. No hay más. Y el audio. Yo me descargué el audio. También puedes poner solo el enlace. O ponerla pública. La puedes remezclar. O continuar desde aquí. Yo ya la tengo. La descargué como audio. Y me fui a Canva. Y en Canva. Esta pequeña secuencia. Le bajé la canción. La subí a Canva. Y busqué vídeos. Que tuvieran que ver con la canción. Y ahí está. La hice pequeñita. Porque es para muestra. Le puse solo 45 segundos. Pero son más de 45 segundos. Como ya habrás visto antes. Y de esta manera. He creado una canción. A mi gusto. Muy buena. Con muy buen ritmo. Pegadiza. Y luego le hice el vídeo. Esta cancioncita. Yo la puedo subir a YouTube. La puedo subir a Spotify. La puedo subir a cualquier plataforma de streaming. La puedo subir como mía. Dándole la atribución. Los créditos a Zuno AI. Como ves es genial. La inteligencia artificial cada vez nos da más opciones de hacer más cosas. Y podemos generar ingresos con este tipo de acciones. Abajo te voy a dejar los enlaces que he usado hoy. Para que tú también puedas crear este tipo de canciones súper bonitas. Con Zuno AI. ChatGPT. Y en mi caso Canva. Pero puedes utilizar cualquier otro tipo de creador de vídeos. En este caso la estrella es Zuno. Porque nos da cosas muy pero que muy bonitas. Y lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes hacer una canción creada por ti. Para hacer negocio. O para ti mismo. O para sorprender a tu chica. O a tu chico. Con este tipo de letras súper buenas. Que te crea ChatGPT. Y musicaliza Zuno. Después de haces el vídeo en Canva. Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. Vamos.